El informativo Insignia Evelia Porto de Mejía es la compositora de la letra del himno del embajador de Colombia en los mares. La Armada Nacional le rindió un merecido homenaje. La Armada Nacional de Colombia le rindió un homenaje especial a la compositora de la letra del himno del buque escuela ARC Gloria, Evelia Porto de Mejía, quien fue exaltada en una solemne ceremonia a bordo de la embarcación. El evento estuvo presidido por el contralmirante Jorge Enrique Carreño Moreno, director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. La compositora escribió la letra del himno del buque Insignia de la Armada Nacional en el año 1969 y desde esa fecha hasta la actualidad su música ha viajado en compañía del sonido de los vientos y las olas en los mares del hemisferio. La señora Evelia ha compuesto más de 40 temas musicales entre cumbias, porros, boleros y baladas, así como diversos libros de etiqueta y protocolo. Es cartagenera, siento un gran aprecio hacia la Armada Nacional y como ella misma lo afirma, ha entonado el himno del Gloria en todos lados donde llega, me siento como si estuviera ahí. Tal vez nací y me crié en medio de marinos. Es un regalo muy significativo para la institución, ya que en sus líneas se expresa el sentir de un marino, el deber de aquellos que tripulan con gallardía al buque escuela, melodía que desde el primer crucero de entrenamiento de cadetes y grumetes se ha cantado con sentimiento y corazón de patria en el zarpe y atraje por los distintos puertos del mundo. Ella en el año 1969 compuso el himno de Gloria, himno de Gloria que cantamos todos los marinos año tras año en los cruceros de entrenamiento a bordo del buque alrededor del mundo, una verdadera embajada y ese legado artístico, cultural y esas tradiciones las llevamos nosotros a bordo de nuestro buque escuela. Es un himno que está lleno, colmado de muchos términos marineros, de la vida del hombre en el mar, de ese contacto que tiene el hombre con la naturaleza cuando se enfrenta a las adversidades y al mar en general. Ese es un legado que llevamos nosotros los marinos, que entramos a la escuela naval almirante Padilla o la escuela naval de suboficiales y que por algún momento pasamos por las cubiertas del buque escuela RC Gloria y entonamos el himno del buque escuela RC Gloria. Durante la ceremonia la banda de músicos de la escuela naval entonó varias canciones el ritmo de porro y balada con autoría de la homenajeada, como un regalo artístico para una persona que con su talento y sentido colombiano ha logrado transmitir a través del buque de blanco casco y quilla fina un pedazo de patria rodeado de mar.